buenas noches amigos buenas noches buenos días buenas tardes según donde me estéis viendo os doy un pequeño truquito para que esa persona sueñe con vosotros y así se ponga en contacto con vosotros o al menos tenga curiosidad por chafardear vuestros perfiles vuestras redes sociales que a lo mejor incluso desbloquearlos vamos a coger un papelito blanco sin rayas sin nada y vamos a coger y vamos a poner su nombre perdonad vamos a poner su nombre tres veces nombre y apellidos ya pueda ser la fecha de nacimiento lo ponemos tres veces encima de su nombre vamos a poner el nuestro nuestro nombre y apellidos y la fecha de nacimiento le echaremos un poquito de canela en polvo si no tenéis canela en polvo una ramita de canela y hacéis como un pergamino pero hacia vosotros y lo atáis con un pedacito de lana o hilo rojo que vamos a hacer con este pergamino le vamos a echar un pan de nuestro perfume y lo vamos a poner debajo de nuestra almohada debajo de nuestra almohada lo vamos a dejar ahí durante tres días y tres noches esa persona a partir de ese momento empezará a soñar con vosotros si no es las 24 horas a las 48 horas esa persona os ha escrito un mensaje si os ha si os tiene bloqueados os va a desbloquear y se pone en contacto con vosotros aunque sea con una excusa tonta pero se pone en contacto con vosotros si lo probáis dejádmelo en comentarios es muy sencillo pero muy efectivo yo recuerdo que estamos en luna llena ahora están las energías que es lo más vamos los lunáticos no volvemos un poquito lunáticos estamos un poquito pero ahora para las relaciones y amistades es de verdad una luna maravillosa para manifestar para pedir y para hacer rituales así que probad este que es muy sencillo y muy efectivo de verdad lo digo en serio y si lo queréis dominar pues un papel con su nombre y apellidos un poquito de canela lo dobláis en tres lo metéis en el zapato izquierdo tres pisotones que pegáis ahí con una buena mala leche y decís ven a mí ven a mí ven a mí y lleváis el calzado todo el día encima esa persona ese mismo día se pone en contacto con vosotros pero tenéis que pisar a mala leche en el zapato izquierdo todo el día dos tips en un vídeo